Buenas noches, emoción hoy por memoria, verdad y justicia. Esto sucedía en la mañana de hoy, en un acto que se realizó en la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán, se procedió a colocar una placa recordatoria en la que se indica que allí funcionó uno de los centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. Estuvieron presentes autoridades, familiares de desaparecidos y sobrevivientes de esa época. Otra vez un taxista fue víctima de la inseguridad. El hecho ocurrió en la madrugada. El delincuente lo amenazó y después se llevó el auto. Desde el gremio de taxistas solicitaron al gobierno mayores medidas de seguridad. Afirman que los ladrones ya no tienen como blanco a los colectiveros van por ellos. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches.